La guapa actriz australiana Margot Robbie ha logrado conquistar al mundo gracias a sus buenas actuaciones pero lo que no sabíamos es lo complicado que fue obtener su reconocimiento mundial pues la intérprete pasó parte de su infancia trabajando para ayudar a su madre soltera ella misma reconoció que en su infancia ayudaba a la granja de sus abuelos a cultivar granos mientras que con su padre cultivaba caña de azúcar y mangos Robbie comenzó a actuar a los 17 años haciendo comerciales pero fue esta que apareció en la serie australiana Nick Burks cuando cautivó a su natal país con un personaje que retrataba la bisexualidad con amor y coraje ella no solo quería ser reconocida por su famoso personaje y decidió mudarse a Estados Unidos en el año 2011 en donde realizó algunos papeles no tan famosos como su debut en el Lobo de Wall Street en donde le da vida a Naomi, la esposa de Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio cuando la actriz de 29 años de edad sintió que era momento se propuso a mandarle una carta al director de cine Quentin Tarantino en donde le confesó me encantan tus películas y me encantaría trabajar contigo de alguna forma o de cualquier forma esta acción la hizo obtener el papel de Sharon Tate en la película Erase una vez en Hollywood Robbie ha demostrado tomarse a sus personajes muy en serio como lo fue en el rodaje de Escuadrón Suicida en donde realizó escenas que implicaban estar en un arnés como fue en la escena del elevador o aguantar la respiración debajo del agua durante 5 minutos aseguró el mismo productor Richard Secre así como aprender a patinar sobre el hielo en Yotonia tomar clases de pilates y ejercitar sus tobillos para ser Harley Quinn y hasta convencer a los productores de la cinta de la leyenda de Tarzán en donde le pedían adelgazar sin embargo ella los convenció de que su peso era el ideal Margot no se hizo mundialmente reconocida de la noche a la mañana pero lo logró con sus inéditas actuaciones en películas como la leyenda de Tarzán Escuadrón Suicida, Yo, Tonya, María Primera de Escocia, Erase una vez en Hollywood y hasta siendo la voz de Barbie en Toy Story ahora que ya conoces más sobre esta famosa actriz te invito a ver su próximo estreno Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn y si te gustó mi videocolumna te invito a comentarla y a compartirla en tus redes sociales y no olvides seguir a club.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!